Y está por acá Liz ya, porque vamos a arrancar con nuestro segmento de Moment Box para que usted haga sus creaciones en casa. Buenos días, querida. Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, mis amigas y mis amigos de Ají. Hoy vamos a tener una manualidad que sé que les va a gustar. Como siempre, es una manualidad donde tú puedes recrear. Porque saben que no me gusta que boten las cosas, sino que la transformen. Así que van a agarrar ese suéter que quizás te gusta, pero ya sientes como que le está muerto, le falta vida. Lo vas a escoger y le vas a poner algo bonito para que lo puedas usar y darle más utilidad a su suéter. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agarrar y ponerle una frase que más te guste, panameña, y la vamos a poner bien glam con unas... ¡Ay, hombre! Ajá, ¡ay, hombre! Con unas lentejuelas. Así que primero te voy a explicar lo que vas a necesitar. Yo agarré este suéter, manga larga, que ya no dice mucho y quiero darle vida. Voy a usar este. Ahí está. Vas a buscar uno que ya no quieras. Vas a necesitar un marcador que sea no tan fuerte, sino de punta fina, una plumita. Vas a necesitar un sacasejas, una tijerita, la letra que vas a utilizar, que ahora te voy a explicar cómo hacerla. Va a haber premios, chicas. Así que estén pendientes que ahora vamos a explicar. Vamos a regalar esta cajita con todos los materiales. Ok. Y vas a necesitar las lentejuelas que vas a utilizar y la goma. ¿Qué goma vamos a utilizar en esta ocasión? Vamos a sacarla de aquí. A ver, te estaba dando lucha. Esta es la goma que vamos a utilizar porque es una goma resistente para la tela. ¿Qué tipo de goma es? Dice que es goma multiuso. Es una goma multiuso y es resistente para tela. Una vez que la pegas, mira, no se quita. Así que es muy importante esta goma y la frase que vas a utilizar. Miren cómo vas a hacer. Vas a imprimir la frase que tú quieres. En esta ocasión vamos a escribir sopa. ¿Qué es lo que es? Ajá. Y la vas a cortar muy en el borde de la letra. Tienes que buscar una letra que sea gruesa. Puedes buscarla en internet. Y cuando la cortes, te va a quedar algo como esto. ¿Verdad? Muy bien. Ok. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer la parte del armado. Pero tú eres muy buena cortando eso, ¿eh? Ah, para que vean. ¿Con qué lo cortaste? ¿Con el mezcato? Esto es lo que vamos a hacer, chicos. ¿Ves? Miren cómo es esta. Esta dice Ayala. Ayala. Eso es súper panameño. Así es. Cuéntame, ¿cómo hiciste esto? Ajá. Muy exacto. Con una tijerita. Con una tijerita chiquitita. Por ejemplo, yo utilicé esta que son para manos y pies. Para uñitas, sí. Exactamente, para las uñitas. Claro. Esta me da una mayor precisión para poder cortar todo el borde de la letra. Esta fue la que utilicé. Así que no es nada complicado, chicos. Lo pueden hacer en casa. Solamente, a ver, ¿qué necesitas? Ah, tú lo vas a cortar. Vamos a poner la letra en la palabra para poder, entonces, marcarlo en el suéter. ¿Ok? Ok. Vamos a buscar. Importante cuando van a buscar el centro para que la palabra no le quede deforme, ¿verdad? Vamos a buscar el centro de la punta del suéter. Y, entonces, ahí vamos a distribuirlo con las letras. Que no quede muy abajo ni quede muy arriba. Voy a usar esta plumilla. Si, por ejemplo, tengo algún tipo de temor de que se me pueda mover la letra, vamos a ponerle tape. Yo me pregunto cómo lo vas a hacer, ¿eh? Ahí vamos a ver. Nada complicado. Esa es la pregunta que tengo en mi cabeza. ¿Lo vamos a marcar con? Yo pensaba que lo ibas a hacer como cuando estás calqueando algo, ¿te acuerdas? Voy a hacerlo con la boca. Eso, eso, eso es lo que vamos a hacer. Ah, ¿lo vas a hacer así? Lo vamos a calcar, exactamente. Calqueando, decía yo. Vamos a calcar, vamos a calcar. Vamos a ponerle un pedacito más de tape. A veces se me... El tape está peleando con... Se me... Con Liz. Voy al tape. Aquí está. Aquí está. Muy bien. A ver. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Para que no se me mueva. Vamos a calcar, exactamente. Vamos a calcar. Es importante que sea una plumilla que es delgada, de punta fina. ¿Verdad? Ok, ya vi. Claro, es que la letra también, el molde, lo has elegido bastante delgado, señor, querida y querido televidente. Así es. Para que, pues, no te salga el escrito de la lentejuela que luego vas a sacar. Así es. Ahí está el detalle, ¿no? Así es. Porque tú vas a poner la lentejuela sobre el borde de lo que acabas de la palabra que estás calqueando. Ves que no puede ser un piloto muy grueso porque entonces se te va a marcar la tela y se va a ver bastante muy gruesa la palabra y después va a ser difícil que se entienda cuando pongas la lentejuela. Pero cuando ya pones un piloto un poquito más delgado, un marcador más delgado, es más fácil. Obviamente tú estás guiándote con esto para poder saber en qué área tienes que bordear la palabra. ¿Ves? Ajá, ahí está. Ahí va, ahí va. Me falta un pedacito por acá. Muy bien, y ya como dije, pues, el detalle es que sea súper delgada. ¿Dónde tienes las lentejuelas que quiero ver? A ver, más o menos. Aquí. Los colores. Sí, ahí utilicé esa y tengo esta también. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Oye, esto me gusta, ¿sabes qué? Me parece algo chévere que puedo hacerse de repente con mi hija, con sus amiguitas, ¿sabes? Intentar un día hacer suéteres para el cumpleaños. ¡Oh, se me acaba de ocurrir! Para regalar. Para regalar, para el cumpleaños del día. Listo. Para regalar su palabra favorita. Ya se me ocurrieron un montón de cosas. Vamos a hacer. Es importante que marques también los espacios en el centro, los que son las, por ejemplo, la palabra O, la palabra A, las vocales que tienen usualmente este... Las curvaturas más pronunciadas, ¿no? Exactamente, las marques para que te puedas guiar porque si no, no se te va a entender la palabra. Ok, ya hemos marcado la palabra. Lo vamos a hacer en dos partes. Correcto. Así que, por ahora, quedamos aquí. Exacto. Miren cómo quedó marcada la palabra sopa. Ya con esto tienes una guía de cómo vas a colocar tus letras y ya lo que viene es colocar la goma y bordear con la lentejuela que lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Así es. Oye, me encanta esta técnica, mucho brillo como me gusta. Mucho brillo, mucho glam. Exacto. Más con los aretes de Sara Bello. Exacto. Y la idea es que puedas tener frases chéveres para mostrar cuando vayas a salir una actividad y se vea chévere. Y puedas reutilizar y darle vida a esa pieza que ya esté out. Ok. Y luego que ya yo me fui adelantando y lo fui ayudando como para que vayan viendo cómo queda la cosa. Después que tú haces el delineado, con la goma, sí te vas a apoyar con un pincel. Esta goma es como la goma fría. Ok. Pero pega mucho más, es más específica para ese tipo de trabajo. Y parece que se seca rápido también. Exacto. Entonces tienes que estar, por ejemplo, si tienes exceso, se lo vas quitando y vas pegando. Nosotras vamos echándose un poco. Sí, es importante que lo hagas con un pincel porque así no te sales de la línea. Y entonces es más, si quieres que se vea bonito, tienes que estar pendiente de los detalles. Mira, y son individuales. Yo pensé que era que uno agarraba la cosita y le vas rellenando. Espérese y verá. A ver. Yo también me pregunté lo mismo hace un rato. ¿Verdad? Porque, ajá, di que agarra una y yo dije, en serio, uno por uno. A más. No, no. Hermana, es que practicar la paciencia. Exacto. Aquí, o sea, lo importante es que le pongas la goma para que ya veas el camino por donde vas a pasar. Ahí va, ahí va. Entonces, en este caso, yo voy a empezar de aquí. ¿Verdad? Voy a darle la curvatura aquí. Hay que tener mucho cuidado. Yo con las acrílicas, si me las pongo nuevamente, que ahora es a mí mojando, mire. No procede para esto. Creo que sí, creo que no puedo. La ventaja de esto, cuando las tienes en tira, que ella se va acomodando a la letra. Sí, mira. Y se, oye, pero quedas súper pegado. Exacto. Y ahí va. Ah, las individuales serían para rellenar los espacios. Es correcto. Por ejemplo, este espacio que está aquí, entonces ya tú vas a agarrar. Por eso yo les había dicho que se apoyaran con un saca cejas. Oye, mira esto. Porque así es más fácil. Le pegas la gomita y entonces vas rellenando todos los puntos donde este... Oye, yo puedo... ¿No te podemos hacer eso? Claro. Vamos a venir un viaje más. Ya no tenemos que comprar, ¿no? Vamos a... Ajá. Vamos a hacer entonces mi trasliz. Exacto. O sea, que este sería nuestro resultado. Exacto. Tenemos el resultado aquí. Es correcto. ¡Tarán! Miren qué lindo quedó. Esto me encantó. Esto lo hiciste tú, ¿no? Obvio. Obvio. Obviamente. Es mentira, Liz, que queremos. Pero esta es la forma, esta es la forma práctica de que vayas rellenando con tu alicate o tu saca cejas, que son elementos que tienes en casa, que es más práctico. Lo agarras por la puntita, le pones la gomita y te ayuda a fijar más puntualmente todos los rellenos. Me lo pongo mañana. Perfecto. Excelente. Oye, qué divino. Gracias por acompañarnos hoy. Siempre traernos esos tips maravillosos. Mira que te traen un regalito y todo. ¿Qué quieres? ¡Guau! Popos, tres, manzanas. Es una de irnos porque adivinen, vamos a comer mañana a las 9.00 de la mañana aquí en La Cocina Más Picante. Por supuesto, La Cocina de Agil. ¡Nos esperamos!